Adiós mis chicos Se acabó el canal de Youtube Porque ya no tengo vídeo para editar ni nada Estarás contento, ¿no? Ya estarás feliz, te habrás quedado con la conciencia tranquila Sarita se ha ido sola, debajo de un puente ¿Debajo de un puente? Lo voy a traer chicos, ya sabéis que para venir tenéis que poner Vuestro nombre hacker y vuestra edad en los comentarios Lo podéis poner en mi vídeo, en el de Laurita En el de Sarita, en el de Brujinda, en todos Vale, ¿vale? Contra más comentarios pongáis Mejor, más oportunidades tenéis de venir Cielo, voy a tener que irme Y dejarte, lo siento La despedida Hola, hola chicos y chicas Bienvenidos al vídeo de H4 Mi archienemigo ahora Porque me ha echado de casa Ay, pero Sarita, perdón, a mí me daba pena de ti Porque es que yo tenía que hacer cuentas de lo que dice H4 Porque es su casa Y claro, si no, pues a mí me echan porque mira Me dicen que estoy documentada Brujinda Brujinda, eres malísima Me has echado de casa No, yo no he sido Pero con esto lo acabas de solucionar todo Muchas gracias ¿Te he conseguido comida? ¿Te he traído un poco de rojo? ¿Robo? ¿Tu mochila del pádel? No, no Así, allí Me has echado una toalla No, también he encontrado tu móvil No, se ha quedado ahí dentro ¿Vas que eres una...? ¿Cómo se va a quedar ahí dentro? Si lo he tocado en mis manos Ay, no me lo pongé Tú no sabes ni dónde tiene No, que era lo más importante para llamar a mi H7 Pero si lo he visto ¿Dónde está? No importa Aquí tiene, Brujinda A mí Coja a Xeninsky Te has despedido de Luke Skywalk Tranquilo Esto no va a quedar así ¿Por qué yo lo digo? Luke Skywalk Que me vas a echar de menos Pero claro Él también quiere cono Es que eres muy traviesa Y tienes que hacer todas las travesuras No, ahora dame mi mochila Que me voy Pero Sari Desterrada Para siempre Que te calles Que me has echado la pala de padre Ay, que me ha mandado un hechizo Laurita Me has echado la pala de padre Me has puesto también una muda Y una toalla Sí, claro Lo tenías todo en esta bolsa Va toda una ropa Todo para que tenga No, es mal que es verranos Esto es lo único A ver que tú también te pudieras haber esperado Y haberle dado un plátano o algo Como es verranos Pues puedes dormir por ahí Por cualquier banco del parque Por ahí te acuerdas Laurita No, no será tan Garro, no importa Pero yo me voy a quedar con el sótano Esta se va Tú has sido muy mala H7 Laranguega Tú has sido una traidora Brujita, muchas gracias por el helado Claro Te lo tendré en cuenta, eh Laurita ¡Choca! Brujita Laurita Me voy Dame un beso de hermano Pero Sari Que no te vayas Que esto aquí lo tenemos que solucionar No te vayas ¿Pero qué voy a hacer si no me deja alentar ni en mi propia casa? Han puesto un detector anti-Sari Pero bueno, podemos decirle algo, ¿no? Podemos decirle Achucar No te da penita de la pequeña, Sarita Estoy que solucionando de alguna manera Espárrate Pero tú no estabas en contra mía, ¿no? Ya, pero ya los sentimientos se me han ido para acá y para allá Porque me ha dado penita Cuando hablas de hambre contra ella no puede pasar Claro Allí cuatro está en sus trece y no me deja pasar Eso es por algo Ya no soy hacker Es que un ser humano con hambre me da ternura Cielo ¿Tú quieres que se vaya? Es tu tierra un poquito de la vida Ay, Melu ¡Pero, Melu! ¡Adiós! ¡No, espérate que vamos a estar más chiquados! Lo siento, chicos Voy a buscar una vida mejor por ahí ¿Pero qué dices? Sí Que no ¿Cómo te vas a esperar? Tengo que encontrar Yo tengo toda la ropa Te vas a quedar sin nada Soy una persona sin techo ahora mismo Voy a buscar techo en algún lugar Adiós Bueno, ahora como no juega No te hace falta techo Adiós, mis chicos Se acabó el canal de YouTube Porque ya no tengo vídeo para editar ni nada Qué dramática, por Dios Es una dramática Esto lo soluciono yo, Brujinda Porque le digo yo Venga, solucionalo Coge lo que es que igual que Yo aquí le tengo Fabriz Vamos para dentro Que la chiquote Es la que se va a enterar La que se va a enterar Es la morganilla esa Esa sí que se va a enterar Le voy a coger la máscara Y le voy a hacer así Y a decir Paula Ya está bien de hacer las tonterías Que dice El pesado de Prometeo Sí Me da igual que sea el más todopoderoso Jaque Le digo que soy un pesado En su cara Y que me escuche Una vez que no me escuche ¡Uy! ¡Achecón! ¿Qué pasa? Estabas contento, ¿no? Ya estás, Beli Te habrás quedado con la contancia tranquila Serita se ha ido sola Debajo de un puente ¿Debajo de un puente? Sí Ya os habéis quedado contentos, ¿no? La de la masa Y el de la mascarilla Los dos tontos Pero Serita no tenía casa No, sí, pero no importa Se ha quedado por ahí Pero no te da pena Será con H7 Yo tampoco quería eso, la verdad Lo único que es que aquí no podía estar Era lo único Porque Morgana dijo eso Ya está Pues tú tienes que hacer algo Para convencer a la Morgana esa A la Paula esa La voy a pillar Le voy a decir que deje ya de decir tonterías A ver, Laura Es que piensa Que ella es la hija de Prometeo Y Prometeo es el mandamás De todos los hackers Por eso es que no teníamos No teníamos más remedio que tal Además Había puesto cámaras y todo Pues los chicos Me he escuchado decirle a Prometeo Y lo vuelvo a repetir Que es un pesado Claro ¡Viejo! Pero yo creo que lo mejor Cuidado, no lo digas muy fuerte Yo creo que lo mejor Es que tú le digas Que le haga una penitencia Y que diga Bueno, pues si haces esta prueba Pues te perdonamos Y entonces ella Muestra su gran fervor Hacia los hackers Y puede que la perdone Eso no depende de mí No, claro que sí Tú puedes tener un poco de De influencia Chica, pero que si te voy a decir Que a lo mejor no lo sabes Que estamos en tu vídeo Ah, claro ¿Este es mi vídeo? Sí, fíjate Bueno, déjame que saluda a los chicos Claro Muy buenas chicos Y entonces estamos En un nuevo vídeo Bueno chicos Pues No sé lo que ha pasado No voy a contar nada Porque es que no me he enterado de nada Pero supongo que si Si mi vídeo lleva ya un rato en marcha Quiere decir Que ya se habría entrado En muchas cosas Que yo no sé Bueno chicos Os voy a decir una cosa Muy importante Mientras que vosotros Estabais por ahí Hablando con Laurita Y con Brujinda Chicos Yo he estado aquí ¿Sabéis lo que estaba haciendo? Estaba preparando Todo Todos los ejercicios Y todas las pistas De obstáculos Que tengo preparadas Para cuando vengáis aquí A convertiros en Pequeños hackers Chicos Ya sabéis Estamos a punto de empezar Ya sé que estáis todos Ya sabéis que para venir aquí Y entrenar conmigo de hackers Tenéis que escribir En los comentarios Chicos En el estreno Sobre todo en los comentarios Para que yo lo vea Tenéis que poner vuestro nombre Hacker Tenéis que poner La edad también que tenéis Ya os dije Tienes entre 3 y 15 años ¿Vale? Chicos Y ¿Tres añitos? Que poquillitos Sí, sí, sí Porque los más pequeños Contra más pequeños mejor Porque así aprenden más rápido Pero vamos Que aprenderán casi todo igual Claro Y también muy importante chicos Que sigáis viendo nuestros vídeos Deis like Y os suscribáis chicos Eso hace Que tengáis muchas más posibilidades De venir ¿Vale chicos? Así que a la de 3 Vamos a dar todos like chicos Porque así congemos energía positiva Que es lo que hace Que estemos todos juntos Venga la de 3 1, 2 y 3 Like A tu patrón Ahora hay que saludarnos Bien chicos, gracias Venga, a ver Es verdad que eso viene muy bien Bueno, ¿a quién hay que saludar? Hay un espectro Pero vamos haciendo de selfie Para salir todos Ah, vale Venga, vamos Hay una chica muy linda Que su hermano es Santino Y los apellidos son de Argentina Sí Su hermano se llama Santino Y ella se llama Agustina Agustina Y su hermano se llama Santino Muy bien Y su cumpleaños es el 25 de junio Uy, ya mismo El cumpleaños es Agustina Sí, es Agustina De Agustina ¿Qué le cantamos? Pues cumpleaños feliz Cumpleaños feliz para mí Cumpleaños feliz Agustina, que seas feliz Y seamos Agustina Cumpleaños feliz Pero también hay unas chicas Que son de una chica Que es del club Fan H4, Laurita Clarita Queen Este cumpleaños es el 26 Es que tenemos muchos ¿Cómo se llama? Sí Pues no lo sé Pero ella es del Pero me lo dijo ¿Cómo se llama el club? Es que tenemos A ver, brofinda Tenemos muchos clubes de fans No tenemos uno Tenemos, yo que sé Cientos Así que Ella lo sabrá Porque lo sabrá Felicidades para ti ¿Cómo lo vas a ver? ¿Qué pasa? Pues lo sabrá Porque me lo ha puesto En los tiktoks Que ya me lo puso ¿Pero en qué te ha puesto? Y me dijo que le felicitáramos Que el 26 Ahora es tu cumpleaños Ah, vale Si Chica de Pero déjame que se lo diga Chica del club de fans Que tu cumpleaños es el 26 Como no sabemos el nombre del club de fans Pues sabiendo que tu cumpleaños es el 26 Muchas felicidades para ti Feliz cumpleaños para ti Y que lo pases muy bien Y te regales muchas costillas Felicitaciones Que tengas todo el nuestro día Y te glaseamos todos los días Ay, que me encanta Es que esa canción no me la sé yo Por eso no me la he cantado Bueno, ¿qué pasa? Tienes que hablar con Morgana Y decirle que deje a Sari Se ha tenido que ir Menos mal que tiene a Chesita Que la cogerá O algo de mentas estos días Pero tienes que ayudarla Vamos a ver Que Sari te ha sido tu amiga de toda la vida Y te ha salvado también a ti de situaciones Entonces, ¿pero qué hago para ayudarla? Que es muy complicado ayudarla La vida Está todo Está todo controlado aquí Tenemos que convencer a la Morgana esa A Morgana, pero entonces Morgana ahora mismo no está aquí ¿Qué hacemos? ¿Cuándo se ha ido? Se fue, se fue al ministerio Yo no sé a qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Morgana? Cuando se convierte en Morgana Y cuando es Paula Pues tiene una cabeza Cuando es Morgana Pues piensa de otra forma Y cuando es Morgana es muy mala Tenemos que hablar con ella como Paula Tenemos que pillar a un sitio Que nadie se entere Hay que sentar una máscara Y hablar con ella como si fuera Paula Claro A mí me da mucha pena Sarita, tío Me ha dicho que estaba durmiendo Bajo un puente Ay, Dios mío Yo no quería eso No, debajo de un puente nada No, el puente rodeado de gatos Es mentira Está con H7 supongo Si no está debajo de un puente Pero supongo que H7 La adoptará ¿Con H7? Supongo Si está con H7 está bien No, porque con H7 siempre está por ahí de aventuras Con H7 no está Te aburro Bueno, vamos a ver Tengo que pensar algo Laurita Mientras tanto Mira, venga un momento conmigo Venid chicas Un momento Tengo que pensar algo Para traer a Sarita otra vez Hombre, yo sé que hay que ayudar a Sarita Tú también tienes que seguir con tu vida de hacker Y tus Claro Que haces de hacker Que ahora es preparar toda la casa Para los Benjamines Que van a venir Exactamente Eso es lo que te estaba diciendo antes Laura Mira, recuerda Que estoy preparando todo Para cuando vengan los Benjamines Y entrenarlos Mira, he comprado varias colchonetas ¿Lo ves? Que tenemos aquí tres Que tenemos que comprar más Porque vamos a hacer pruebas Carreras de colchonetas Vamos a hacer muchas cosas Para entrenar a los chicos Un camino de colchonetas Hostia, lo damos Un camino de colchonetas Para que los crucen desde allí Hasta allí O desde aquí Hasta ahí Vamos a hacer muchas pruebas Si, los cruzan a abajo Sí Así que chicas Tenéis que ayudarme ¿Vale? Claro, es un caminito de fotógrafo Vamos a ver Los chicos Que ya mismo los voy a traer Chicos, ya sabéis Que para venir tenéis que poner Vuestro nombre hacker Y vuestra edad En los comentarios Lo podéis poner en mi vídeo En el de Laurita En el de Sarita En el Brujinda En todo vale ¿Vale? Contra más comentarios pongáis Mejor, más oportunidades Tener de venir Entonces cuando yo elija Pues yo avisaré Entonces me teletransportaré A vuestra casa Y primero hablaré Con vuestros padres Le preguntaré si ellos Os dejan Exacto Y si os dejan de venir Pues entonces Venís conmigo Aquí con Laurita A tener unas horas De entrenamiento hacker Y entrenamos unos días Unos cuantos días al día Por lo menos una horilla Una horilla y media Claro Y ya después Cuando estéis entrenados Yo lo que Vamos a ver Aquí Lo importante es que os convirtáis En hacker Y que consigáis Vuestra propia máscara Porque fijaros Que yo ya me puedo quitar La máscara Y de hecho pronto Os voy a enseñar mi cara Pues vosotros vais a conseguir Vuestra propia máscara Y ya automáticamente Os la podéis quitar O sea que no vais a vivir Con la máscara siempre Os la vais a poder quitar Cuando queráis ¿Vale chicos? Muy bien ¿Qué vas? ¿Al trabajo de Brujinda? ¿Al trabajo de Brujinda? No sé cuál es Es un hotel de brujas Un hotel de brujas Porque viste que yo No tengo los papeles en regla Que me van a echar Se llama Brujinda Se llama Hotel Brujondio ¿A que sí? ¿Brujondio? ¿No? No sé algo así Pero no me acuerdo Pues entonces Venga Vete Pues venga Teletransportate Yo no me salto de transportar Yo cojo mis cobes Llego en un pispas Bueno chicos Me tengo que ir Brujinda ¿Tendís que ir? Espérate Vamos a hacer una cosa Una cosa que nunca he hecho Chicos Mi vídeo acaba aquí Y directamente nos vamos Al de Brujinda Adiós Chau Chau